Una campaña, una campaña en verdad presidencial. Esto es lo que escribí para este jueves 6 de octubre. Apenas ayer le hablaba de la operación Adán Augusto, con la que el secretario de Gobernación logró los votos de la oposición en el Senado y que Morena no tenía para aprobar la reforma constitucional, el nuevo dictamen, pues, que hace la reforma constitucional para extender de 2024 a 2028 la gestión de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Ayer pude hablar con él, con Adán Augusto López Hernández, de su gestión, y me dijo que sí, que claro que habló en el Senado con senadores, con legisladores del PRI, del PRD, y algunos del PAN, ¿sí? Pero no solo eso, que también estuvo en contacto permanente y simultáneo con los secretarios de la Defensa y de Marina, a los que estuvo al tanto de los avances en las modificaciones del dictamen, a los que introdujeron, me dijo, 11 de las 13 propuestas de la oposición fundamentalmente del PRI. Ya en lo político-político, le pregunté, e hizo un elogio de la gestión de Ricardo Monreal, al que me aseguró, le tiene aprecio y respeto. Y cuando le pregunté si podría ser el amistoso componedor de su no relación con el presidente López Obrador, me dijo que el que no hayan tenido oportunidad de verse no significa que no puedan encontrarse en un futuro próximo. Todo dijo, todo llega cuando tiene que llegar, filósofó. Y me dio a conocer que ahora va a recorrer las 32 entidades, dos diarias, para promover en sus congresos locales la aprobación de esta reforma constitucional que necesita el voto aprobatorio de al menos 17 de los 32 congresos, lo que es una gira, digo yo, pensada por el presidente. No será viajar a una toma de posesión, ni a un mito local, ni a una inauguración, ni a la presentación de un libro, ni siquiera un evento partidista como han sido los recorridos de los otros precandidatos. Así han sido las visitas. No, aquí, aquí estamos ante un proyecto político presidencial previsto y ordenado por su paisano, Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de los otros precandidatos. Por lo menos, por lo menos hasta ahora. Y eso hace la diferencia.